La demanda de nuestro producto se da por la siguiente función de demanda, DDQ igual 1.5Q más 290. Donde Q está la cantidad de artículos en demanda y DDQ es el precio por artículo en dólares que se puede cobrar cuando se venden Q artículos. Suponga el costo fijo de producción para este artículo o 5 mil dólares y los costes variables, son 9 dólares por artículo producido. Si se producen 27 artículos y se venden encuentre lo siguiente, a, los ingresos totales de la venta de 27 artículos, b, el costo total para producir 27 artículos, y, c, las ganancias totales para producir y vender 27 artículos. Entonces, para la parte A, queremos encontrar los ingresos totales de la venta de 27 artículos. Donde los ingresos son iguales a la cantidad de artículos vendidos, que es 27X el precio del artículo, que no se dan, pero aviso como se dan. La función de la demanda donde DDQ sería el precio por artículo cuando se venden Q unidades. So RDDQ sería igual a. Otra vez, la cantidad de X el precio. Y, de nuevo, el precio es DDQ, por lo que podemos escribir esto como QX DDQ. O solo QX la cantidad 1.5Q más 290. Así que si distribuimos aquí, avise la función de ingresos. R o Q es una función cuadrática. Tenemos 1.5Q cuadrados más 290XQ. Que significa R de 27 o el ingreso total, cuando Q igual 27X a Siemens menos 1.5 por 27 cuadrado más 290 por 27. Son menos 1.5 por 27 cuadrado más 290 por 27. Nos da el ingreso total de 6736 dólares con 50 centavos. Otra opción aquí habría encontrado P determinando DD27, y luego multiplicando 27X el precio como vemos aquí. Más tarde, necesitaremos la función de ingresos en términos de Q como vemos aquí en forma cuadrática. Ahora para la parte B, pidimos encontrar el costo total para producir 27 artículos. Bueno, los costos totales consisten en el costo fijo y el costo variable, así que el costo total CDQ sería igual al costo fijo de 5,000 dólar más el costo variable de 9 dólares por artículo. Tenemos más 9XQ y, por tanto, el costo total para producir 27 artículos sería CD27, que sería 5,000 más 9 por 27. 9X 27 X a Siemens 243, así que el costo total para producir 27 artículos es 5,243 dólares. Y ahora para la parte 100, nos piden encontrar las ganancias totales para producir y vender 27 artículos. Bien, las ganancias totales PDQ serían iguales al ingreso total RDQ, el costo total de CDQs o si Q igual 27 exalitros beneficio total sería PD27, que es igual a RD27, CD27. CD27. Bueno, acabamos de encontrar estos dos valores de función, RD27 fue igual a 6736,5. CD27 fue igual a 5.243. Esta diferencia es 1493.5, que significa el beneficio total. Es 1493 dólares con 50 centavos. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡P 목átil! ¡Pero que estén 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 14, 15. Gracias.